Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días publicamos un video en el canal titulado Vuelve la inflación. Queremos ahondar sobre este tema y en el video que verás a continuación explicaremos de manera concreta qué es la inflación, cómo nos afecta la inflación, cómo está perjudicando a los mercados financieros. Pero al final será muy interesante porque ofreceremos ideas muy concretas acerca de cómo proteger nuestro dinero de la inflación a través de nuestras inversiones. No te lo pierdas porque este video será de mucho conocimiento y será de crecimiento, así que comenzamos. Lo primero que tenemos que explicar es qué es la inflación. Cuando hablamos de inflación estamos haciendo referencia a un proceso generalizado de incremento en los precios generales de la economía. Y cuando hablamos de precios de la economía estamos haciendo referencia a los precios de aquellos productos que nosotros preferimos y que por lo tanto consumimos. Pero también hace referencia al incremento en los precios de aquellos productos que son básicos y que los compraremos estemos mal o estemos bien. Esto es inflación. Y para que nos hagamos una idea acerca de cómo nos afecta la inflación solo basta ver la siguiente diapositiva que muestra más o menos los productos que en España se podían comprar con 10 euros en 1970 y los productos que con 10 euros se podían comprar en el año 2019. Pero para que esto tenga un efecto gráfico y visual mucho más concreto podemos ver a cuánto equivalen después de cierta cantidad de años 100 mil euros. Si nosotros hacemos los cálculos de un incremento en la inflación o de un incremento de los precios de la economía de un 2% anual. Esos 100 mil euros tienen un valor de 100 mil euros en el momento cero. Pero con un 2% de inflación por año dentro de 40 años estos 100 mil habrían caído hasta los 45 mil euros. Estamos haciendo referencia a la capacidad de compra o al poder de compra. Ni te quiero mostrar un gráfico de países desastrosos en términos de inflación como Venezuela o como la Argentina. Estamos haciendo los cálculos con el euro que ya de por sí con un 2% es desastroso. Pero la inflación no solamente la podemos ver en términos de los productos que nosotros consumimos diariamente ya sea por preferencias o porque son productos básicos de la canasta familiar. La inflación también hace referencia a la inflación de activos. Y cuando estamos hablando de la inflación de activos nos estamos refiriendo al incremento en el precio de cotización de los activos financieros. Y podemos hablar del precio de las acciones, del precio de los bonos, del precio de los commodities y también del precio de las divisas que son consideradas activos financieros. Y aquí solamente comentar lo siguiente. Cuando hablamos de inflación de activos en esencia estamos hablando de la posibilidad de una burbuja financiera. Los precios se incrementan de tal manera que se convierten en burbuja. Aquí en Invertir Aprendiendo hemos hablado o hemos intentado explicar varias veces acerca de cuál es la manera en que comienza y finaliza una burbuja utilizando específicamente la imagen que están viendo ahora mismo que tiene que ver con situaciones emocionales de los mercados y por lo tanto de los inversionistas que pasa de una fase de despegue y termina en un momento de euforia para transformarse en un momento de pánico. Todo esto es emocional y esto ayuda a formar las burbujas financieras. Sin embargo, la creación de burbujas financieras también tiene que ver con la aparición de ciertas condiciones técnicas que en este caso estas condiciones técnicas las podríamos atribuir a tener tipos de interés históricamente bajos o próximos a cero, tal como se aprecia en esta gráfica que nos muestra los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos desde el año 2000 hasta el año 2020. Como se puede apreciar, los tipos de interés se redujeron de manera drástica después del estallido de la burbuja.com en el año 2000. Después volvieron a subir y se vuelven a reducir a partir del año 2008 cuando estalla la burbuja de las hipotecas subprime. Mantienen históricamente bajas entre el año 2009 y el año 2015 y a partir del año 2015 se vuelven a incrementar de manera significativa para volver a caer de manera drástica por la aparición del COVID-19 que es el momento en el cual nos encontramos ahora. Los tipos de interés caen para intentar combatir una potencial recesión o incluso que las economías caigan en depresión. Pero al final de cuentas unos tipos de interés bajos lo que posibilitan es que los agentes económicos tomen dinero prestado casi a tipo cero y con ese dinero prestado pueden asumir riesgos y esa asunción de riesgos en algunos casos o en muchos casos son riesgos exagerados y son riesgos que incluyen apalancamiento y es este condicionante técnico lo que empuja el precio de los activos hacia arriba. Esto se puede apreciar bastante bien observando este ratio que nos muestra la relación entre inversiones value o inversiones de valor sobre inversiones sobre acciones tipo growth. Este ratio está en mínimos históricos. Lógicamente a medida que las compañías growth, que en esencia son las tecnológicas, se valorizan y aumentan su capitalización de mercado al mismo tiempo que las inversiones de valor o no han tenido la recuperación que si han tenido las acciones growth, esto es lo que nos muestra este ratio como disminuye a medida que las growth explotan hacia arriba y las inversiones de valor se quedan abajo. Un escenario que se entiende muchísimo mejor a través de estos dos gráficos que nos muestra el movimiento en los precios de las acciones de crecimiento o de tipo growth versus las acciones de valor. Las acciones de valor siguen estando muy rezagadas frente a las growth. Lo que yo te quiero decir con esto es que los tipos de interés bajos incitan o propician o incentivan, ofrecen el estímulo, el incentivo necesario para que los inversionistas y los traders tomen dinero prestado casi gratis y asuman exagerados riesgos. La mayoría de las acciones growth no son del estilo de Amazon o de Google o de Alibaba o de Apple o de otros negocios que ya están establecidos. La mayoría de las compañías o de las acciones tech o de las acciones growth son compañías que ni siquiera tienen un modelo de negocio que esté testeado o que haya sido probado en el mercado. Algunas ni siquiera tienen modelo de negocio o incluso algunas ni siquiera facturan, por lo que una política monetaria expansiva propicia que los agentes económicos asignen el capital de manera incorrecta y tomando o asumiendo elevados riesgos. Esto es lo que nos da a entender las dos anteriores gráficas. Estimados, este video es fantástico, pero antes de continuar quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Creo que está un poco mal que yo lo diga, pero desde mi punto de vista es una, por no decir, la mejor cuenta de Instagram de habla hispana que tiene que ver con temas de trading y de inversiones. Visita arroba invertir aprendiendo en Instagram, revísalo y te darás cuenta por qué te digo esto. Allí aportamos muchísimo valor en términos de aprendizaje, en términos de conocimientos y en términos de experiencias. Es la mejor cuenta de Instagram. Síguenos allí. Y como podemos observar en el siguiente gráfico que nos muestra la emisión monetaria en los Estados Unidos desde 1960, observen que la masa monetaria ha estado aumentando de manera constante y lo hizo hasta el año 2008. En el año 2008 toma velocidad alcista por el rescate financiero que se tuvo que hacer de la economía, pero observen el año 2020 un movimiento alcista vertical y rápido. Esta es la masa monetaria. Y esto lo que nos muestra es la cantidad de dinero que se introdujo en la economía a través de nueva emisión monetaria. De hecho, algunos datos nos indican que el M2, que es el efectivo más las cuentas a la vista más los depósitos con vencimiento a un año, creció durante los últimos 10 años un 150%, pero que solo durante el último año creció un 25%, es decir, uno de cada cuatro dólares que circulan en la economía actualmente fue impreso en el año 2020. Y en ese gráfico que va desde los 60, el 50% de todos los billetes inyectados desde el inicio de la expansión cuantitativa en el año 2008 fueron ingresados en la economía tan solo en el año 2020. Pero aquí lo interesante de este video es por qué todavía no hay inflación con todo el dinero que se ha inyectado en la economía, no solamente a través del estímulo monetario, sino a través del estímulo fiscal, vía cheques a las familias, lo que se denomina el helicóptero monetario. Existen varias razones y voy a mencionar tres. La primera de ellas es la ecuación de demanda por dinero y en este caso la ecuación de demanda por dólares. Esto ya lo hemos comentado en otros videos, pero en esencia lo que significa es que de momento, de momento, la Reserva Federal está imprimiendo muchísimos dólares, pero está imprimiendo los dólares que demanda el mercado. Recordemos que el dólar es la divisa de reserva global. Los agentes de la economía siguen demandando dólares para sus transacciones financieras o comerciales. Y de momento, la Fed sigue imprimiendo la cantidad de dólares que demandan los agentes de la economía y por lo tanto, no existen de momento dólares sobrantes en la economía y esa es una de las razones por las que de momento no hay inflación. La segunda razón por la que todavía no hay inflación se debe a la velocidad del dinero. Recordemos que la economía son transacciones. El gasto de una persona es el ingreso de otra. Por ejemplo, yo he comentado algunas veces que el año pasado yo gasté un 80% menos en restaurantes por el confinamiento. Cada vez que yo voy a un restaurante, ese es mi gasto. Ese dinero lo toma el dueño del restaurante y lo utiliza para pagar proveedores, para pagar a sus empleados y para tomar sus propios beneficios y pagar otras facturas. El mismo dólar o el mismo euro da la vuelta en la economía y la velocidad a la que da la vuelta en la economía o la velocidad con la que circula a eso es a lo que se le denomina la velocidad del dinero. Pero claro, si yo acabo de decir que he gastado un 80% menos de dinero en restaurantes durante el año 2020 esto lo que quiere decir en esencia, en la práctica es que la velocidad del dinero tal como se muestra en este gráfico está en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque la gente no gasta. De hecho, el ahorro de los hogares no solamente en los Estados Unidos sino en muchos otros países el ahorro de los hogares está en máximos históricos la gente no gasta por lo tanto el dinero no circula por lo tanto la velocidad con la que se mueve el dinero cada vez es menor y por esto es que no hay inflación o es otra de las razones por las que no hay inflación se disminuye la velocidad del dinero y a esto también hay que agregarle que producto de esto se reduce el multiplicador monetario que es precisamente esto el gasto de uno se convierte en el ingreso de otro porque la economía son transacciones de hecho es por este tipo de motivos por el que es una tontería cuando alguien dice mira, esta persona se compró un Mercedes Benz mientras tanta gente aguanta hambre cuando el gasto de uno es el ingreso del otro si yo me compro un Mercedes Benz ese dinero lo toma la Mercedes y paga nóminas paga impuestos paga proveedores le paga a los bancos paga facturas el gasto de uno es el ingreso de otros y eso es economía por eso es que nunca deberíamos criticar que alguien se compre un Ferrari o que se compre un jet privado o lo que sea pero el hecho es y vamos a la tercera razón y esta creo que es la más poderosa acerca de por qué todavía no tenemos inflación sobre todo en los Estados Unidos y es porque gran parte de ese dinero que hace parte de los estímulos monetarios y de los estímulos fiscales se ha ido a los mercados financieros que era lo que comentábamos acerca de una posible burbuja en las bolsas de valores y en este caso quiero mostrar este gráfico que es la relación de las 5.000 acciones Wiltshire frente al crecimiento de la economía de los Estados Unidos de manera nominal es el ratio entre el índice de 5.000 empresas en los Estados Unidos y el valor nominal de esa economía ese ratio está en máximos históricos no es algo decisivo para concluir que la bolsa está en burbuja pero si es algo muy disiente porque está en máximos históricos el dinero producto de los estímulos se ha ido a la bolsa todos estos cheques que van a las familias como estímulo fiscal también mucho de esto se ha ido a la bolsa y esto nos lleva otra vez a la inflación de los activos y es que en este momento nunca antes en la historia como se muestra en este gráfico nunca antes en la historia se tendría que trabajar tantas horas para comprar una participación en el índice Standard & Poor's 500 aquí tenemos datos desde el año 1860 hasta el año 2020 nunca un trabajador en los Estados Unidos tendría que trabajar tantas horas para comprar una participación dentro del índice Standard & Poor's 500 podría ser otro síntoma de burbuja pero como mínimo es inflación de activos pero volvemos otra vez al principio porque ocurre la inflación de activos o porque podría ocurrir porque el precio del dinero que son los tipos de interés está en mínimos históricos tal como se aprecia en los tipos de interés de referencia de la FED y son estos precios en mínimos históricos lo que en este momento podría estar provocando inflación de activos pero que en algún momento del tiempo podría provocar inflación cuando la inflación aparece lo hace de manera brutal y rápida ya que es muy difícil contener la inflación durante un largo periodo de tiempo cuando emites demasiado dinero cuando se emite demasiado dinero y al mismo tiempo los tipos de interés están históricamente bajos si aparece la inflación en algún momento del tiempo que es lo que tendrían que hacer los bancos centrales incluida la FED para que lo entendamos un poco mejor revisemos este gráfico de la Reserva Federal de los Estados Unidos donde se compara el comportamiento de los tipos de interés las tasas de interés están en verde la inflación está en amarillo y el desempleo es la que le sigue como se observa en este gráfico a medida que se reduce el desempleo sobre todo miremos el periodo entre el año 2010 y el año 2018 a medida que se reduce el desempleo es decir a medida que la economía se pone a capacidad máxima en algún momento comienzan a aparecer presiones inflacionarias estas presiones inflacionarias ocurren desde el año 2010 hasta el 2016 pero a partir del año 2016 la inflación despega de manera significativa y es a partir de ese momento que la Reserva Federal comienza a subir los tipos de interés la Reserva Federal comienza a subir los tipos de interés reaccionando a la aparición y a la potencial aceleración de la inflación en la economía esos tipos de interés subieron hasta el inicio del año 2020 qué quiere decir esto que si vuelve a aparecer la inflación el comportamiento natural de los bancos centrales en este caso de la FED debería ser subir los tipos de interés en este momento lo que nos muestran los mercados de renta fija que fue el tema que miramos en el video anterior donde decíamos que vuelve la inflación lo que nos muestran los mercados de renta fija en este caso los bonos con vencimiento en 10 años es un aumento en las expectativas de inflación que se traduce en un aumento en el rendimiento de cotización de estos bonos en los mercados financieros si las expectativas de inflación aumentan esto se traduce en un aumento en las tasas de negociación de estos títulos de renta fija porque en esencia lo que los actores de la economía lo que los traders lo que los inversionistas buscan es compensar vía mayores tipos de interés un aumento en las expectativas de inflación es decir se cubren de la inflación a través de la exigencia de un mayor rendimiento de los bonos y esto es aparentemente lo que hizo caer los mercados financieros si la curva de tipos de interés tiene pendiente positiva como es el escenario que ahora mismo podríamos estar observando en los mercados de deuda pública entonces a medida que aumentan estos tipos de interés que son al mismo tiempo las tasas de descuento que se utiliza para realizar valoraciones de activos tanto en el mercado de bonos como en el mercado de acciones a medida que suben los tipos de interés que se utilizan como tasas de descuento si por ejemplo hacemos valoración de bonos y traemos a valor presente cada uno de los flujos de estos bonos a medida que aumentan los tipos de interés se reduce el valor de cada flujo y por lo tanto cuando sumamos y traemos a valor presente el valor presente de ese bono es menor esa es la cobertura y observen en este gráfico también de los treasuries con vencimiento en 10 años el precio de los bonos bond price tiene una correlación inversa o negativa con los tipos de interés que son los interest rates tienen un comportamiento inverso si suben los tipos de interés caen los precios de los bonos si bajan los tipos de interés suben los precios de los bonos por lo tanto si la curva de tasas de interés es positiva la valoración de los bonos no solamente irá a la baja sino que también irán a la baja por valoración a través de unas mayores tasas de descuento el valor intrínseco o el precio de valoración de las acciones ya que esto también se realiza a través del método de flujo de caja libre descontado el hecho es que si estamos en un escenario de burbuja bursátil que es lo que nos intenta mostrar el ratio de 5000 acciones sobre el PIB de los Estados Unidos y los tipos de interés de hecho comienzan a subir anticipando la aparición de la inflación y nosotros hemos visto como lo vimos al principio que las acciones growth están disparadas mientras que las acciones de valor o incluso nos podríamos mirar las acciones de consumo defensivo están rezagadas frente al resto del mercado pero especialmente frente a las growth uno lo que podría decir es que a medida que aumentan los tipos de interés y las expectativas de inflación esto podría propiciar que unos tipos de interés más altos propicien la preferencia intertemporal por liquidez y que para preferir activos de mayor riesgo como las acciones estas deberían corregir para compensar vía un menor precio esta preferencia por la liquidez ante el aumento de las expectativas de inflación esto lo que quiere decir es que los mercados tienen que corregir a medida que suben los rendimientos vía aumento de las expectativas de inflación estimados yo sé que este video está muy interesante pero si quieres aprender más te sugiero que te hagas socio gold la membresía gold es un servicio que tiene una duración de un año y que incluye tener entrevistas personales de mentoría y acompañamiento conmigo durante un año incluye también tu participación en el comité de inversiones quincenal incluye el acceso al área solo para socios e incluye también todos nuestros seminarios y entrenamientos de trading y inversiones los incluye absolutamente todos aquí debajo te dejo un link con los detalles la membresía gold es uno de nuestros servicios premium pero hasta aquí solamente hemos hablado de inflación pero la realidad es que el mercado está apalancado el apalancamiento es que yo tomo dinero prestado y en este momento lo hago a tipos de interés de casi cero si estos tipos de interés de apalancamiento suben de manera significativa esa sola subida provocará el desapalancamiento del mercado y como se desapalanca el mercado pues cayendo de precios vendiendo posiciones para no sufrir ese mayor costo de capital que a partir de ahora podría tener el apalancamiento pero ¿por qué los bancos centrales emiten tanto dinero? si esto puede perjudicar no solamente a los inversionistas sino también a los ahorradores la primera razón es la crisis económica tal como se muestra en este gráfico de producción industrial en los Estados Unidos la caída en la producción industrial fue brutal no solamente en los Estados Unidos sino alrededor del mundo y fue esta recesión lo que se intentó combatir vía política monetaria expansiva y cuantitativa pero además de combatir la recesión vía una mayor inflación los gobiernos y en este caso la banca central intentan diluir el valor real de la deuda de los gobiernos este gráfico nos muestra el brutal endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2012 cuando tenía una deuda aproximada de 15 trillones y ahora mismo va por los 25 trillones de dólares claro a medida que realizas expansión monetaria y aparece inflación esta inflación deteriora el valor real de los activos y en este caso el valor real de la deuda ¿qué quiere decir esto? que en este momento es mejor tomar dinero prestado que prestar dinero esto lo dijo hace poco Warren Buffett y es por esto en un escenario inflacionario los que tienen deudas esa deuda en términos reales cada vez valdrá menos aunque en términos nominales valga lo mismo es lo que provoca la inflación con las deudas ahora ya para ir terminando ¿cómo nos podemos proteger? una idea muy sensata es por ejemplo tener una cartera permanente en este sentido les sugiero leerse el libro La cartera permanente de Craig Rowland que lo escribió junto a otro autor que ahora mismo no lo recuerdo este libro es fantástico pero en esencia lo que nos dice la cartera permanente es que existen cuatro tipos de escenarios macroeconómicos recesión prosperidad deflación e inflación en un escenario de recesión deberíamos tener cash esto es lo que dice la cartera permanente en un escenario de prosperidad acciones en un escenario de deflación bonos y en un escenario de inflación deberíamos tener oro lo que dice la cartera permanente es que deberíamos tener 25 25 25 y 25% de cada activo para que este 25% nos proteja de un escenario macroeconómico diferente y que nuestra cartera de inversiones tenga volatilidades muy suavizadas no es para que no perdamos dinero sino que es para que las volatilidades de la cartera sean muy suavizadas esto da para otro video pero como se muestra en este gráfico las acciones son muy inflacionarias por lo tanto es una muy buena cobertura los bonos también los T-Bills también el oro al tener un comportamiento tan neutral protege el valor de la riqueza y el dólar al enfrentar tanta emisión monetaria si que nos hace sufrir una pérdida de valor vía inflación haremos un video específico sobre la cartera de inversión porque creo que será interesante ahora si si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa aquí debajo te dejo un link con los detalles solicítalo es privado es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado solicítalo y le enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en un próximo video hasta pronto